Vivir en Castro para muchos significa vivir del turismo, de las cosas que la gente quiere llevarse de recuerdo. Por eso en mis ratitos libres tejo muñecos en lana chilota. Vivo con mi mamá y a ella le cuesta más el tema de la tecnología, pero ya sabe hacer videollamadas y mandarme mensajitos. Gracias a Tel Sur puedo sentirme tranquila cuando me voy a trabajar, porque quedamos súper conectadas. La fibra óptica que tenemos ahora me ayudó mucho para estar cerquita de mi mamá cuando salgo. Llegamos hasta el hogar de Solange Barra, con la mejor conexión y tecnología para simplificar su vida. Somos Tel Sur. Del Sur como tú.